El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo Si Te sientes igual que yo Únete pues para ti Alzar la voz Sin miedo Al que diga La representante Canto La sabiduría Gritar No me dije Porque es la verdad Quiero libertad Estar subiendo en la roca Destruir, derrumbar En libertad 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 El gobierno se mató con su puta corazón La iglesia la acabó Con su carrera creación La escuela es ilusión Todorarte me acordó Este niño me enseñó Que vengo a ese soñón Un cañón Un camino Me dejaron de sentir igual Era para mí La forma de vivir Aguas que antes como niño Anotarizados Lunas de calzado Anotarazados Vamos sin justicia Vamos policía En la noche En el día Vamos a luchar Vamos a iniciar Con esta canción La revolución La revolución No sé reprender De mi propio ser Salir del control Si no lo pienso Contemplar la verdad Quiero libertad Y saltar Subir, derrumbar Destruir, derrumbar Y liberar En libertad ¡Ay, broma!